Poemia de París Alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado En donde en un desván Con traje de cancan posabas para mí Y yo con devoción pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer Y siempre sin dormir La boemia, la boemia Era el amor, felicidad